¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No quiero ser! 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 ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Dale! Tenemos un descanso de 20! Tenemos que recuperar. 20 se van de aquí, 40. Tienes siempre... Lo que piensas trae. Yo pienso en este descanso. ¿Qué es? Tienes que me dio la perspectiva. Tengo de al final comerme una pizza. Solo quiero conseguir por una pizza. Ya, ya, ya. Sacamos, sacamos todo esto. Con la bendición de Dios. Ya. Vean, a ver. Vean, a ver. Ya como soy un viejo, viejo lobo de mar. Yo hacía la técnica. Vean, vean, vean. No, no, no. La primera cosa es no alterarse. No votar a loco. Están bien. Lanzar todos al mismo tiempo. ¡Jajaja! ¡Seguro! ¡Dale, dale! Nos saltamos en 3. 2, 1. ¡Suelta, suelta, suelta! ¡No! ¡Pero espérense! ¡Ajá! 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 Lanzamos 20. Sacamos 10. ¡Ok! ¡Totáquine de aquí para el bolsillo de ganancias! ¡Ponga el bolsillo de ganancias! ¡Ya nos llevan a nosotros! ¡Totáquine de bolsillo de ganancias! ¡Vamos, vamos! ¡Esto tiene que ir bien listo! ¡Esto es el inverso! ¡1, 2, 3! ¡Ojo! ¡Ajá! ¡Suelta, suelta! ¡Ajá! 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 ¡Cambien de lado! ¡Cambien de lado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ven! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Es que se brinda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Oye! Bueno, lamentablemente, toca comernos un poquito de la plata de las ganancias! ¡No! ¡Yo tengo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Quiero tener un dedo! ¡O sea, quito para adelante! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mira! ¡Ah! ¡Es que hay un muestro! ¡Ya! ¡Ya! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Ay, chicos! ¡Me he cansado más diciendo! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Vamos! ¡Ok! ¡No importa! ¡Tranquilos, chicos! ¡Tranquilos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uf! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Me salió! ¡Me salió a Vilafruz! ¡Dajemos uno más! ¡Ya se los grandes! ¡Dajemos ahí! ¡Vilas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Voy a hackear esto! ¡Ay! ¡Ya lo veo a la amarilla! ¡Creo que me han hipnotizado! ¡Jajaja! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lancen! ¡Todo lo que tengan! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a vencer! ¡Lancen! ¡Lancen! ¡Ay! 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 ¡Ese es el sonido más que me gusta a mí! ¡Uno! ¡Lancen! ¡Ajú! 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 ¡Lanchita! ¡Tú vas a caer! ¡Yo voy recogiendo! O sea, ahorita ya mandamos 10 dólares. O sea, la mitad. ¡Así que vamos! ¡Siguiente ronda! ¡Vamos! 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 ¡Ataque! ¡Ya! ¡Uno! ¡Siete! ¡Más, más, más! ¡Más plata! ¡Lo último de 5 dólares! ¡Ya van 15 dólares! ¡Uy! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Espera, espera! ¡Espera! 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 ¡No! ¡No! ¡No me alcanza! ¡Ajú! 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 ¡Tres! ¡Tres! ¡Oh, damelo! ¡Ajú! 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 ¡The 113åli! ¡Atras, con la bendición! ¡Ajú! ¡Qué es dronziak! ¡Yáaaaa! ¡Qué es dronziak! ¡Qué es dronziak! ¡Ay! ¡Ay! 1, 2, 3 Ya, ya Ya, ya, ya ¿Cuánto hemos perdido? Un dólar Ahora vamos a invertir otra vez 1, 2, 3 1, 2, 3 Ya, 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 ya No, 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 no 1, 2, 3 1, 2, 3 Ya, ya Ya, ya Bravo, bravo Ya, ya, ya no sabíamos cuánto invertimos, no lo sentimos, no lo sentimos, no lo sentimos, ¿cansada? pero valdrá la pena, se me fue el aire, se me fue el aire chicos, 2 dólares, 3, 4 y 5 dólares, 9,25 dólares, 14 dólares, casi no importa, 2, 3, ya está al borde, ya está al borde acá, 1, 2, 3, ya está al borde, ya está al borde, ya está al borde, ya está al borde, 1, 2, se volvió, ah, retire, retire, retiremos el banco, no calla señora, pero espera, te digo, bolsillo mágico de doble, 9 dólares, 14 menos 5, cuente, 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 ya estamos, para una pizza de 10 tenemos, ya hicimos marcha, yo creo que ya nos estás, agarrando la visión ya nos relajamos voy a avisar a la señora yo la machismo aquí esta vez ya perdimos lo que ponte la pizza valga más a ver niños en fiera que vamos a regalar 25 centavos el niño dijo que no tenía pasaje es el otro pasaje 20 dólares invertidos cae yo 20 dólares invertidos en una porción cada una hasta me sobró 15 centavos creo que es la primera vez que después de gastar 20 dólares comemos delicioso en la plena nuestro objetivo era bajar comiendo pizza y lo conseguimos lo conseguimos, yo que lucha conseguimos el objetivo si, con cola si, pero que costo teníamos que hacerla si hubiésemos comido doble entonces, por favor, si, con cola si, con cola si, con cola